En la cuarentena, el cuidado de los pequeños es una experiencia diferente y hay que reorganizarnos. Recomendamos un programa de actividades en el que participe toda la familia. Considerar el horario laboral de los papás para ser respetado por los niños. Estos deben leer, armar rompecabezas, entre otras actividades. Agregar los quehaceres y dividir actividades. Mamá barre el lunes, papá el martes y así sucesivamente. La comida se preparará entre todos. Tener un horario de recreo para todos es importante. Puede ser el mismo de la escuela. El ejercicio en familia es una experiencia extraordinaria. Anotar las reglas y hacer un calendario debe ser divertido. Colócalo en un lugar visible. Mantener la mente ocupada previene el estrés y evita dificultades. Tus hijos tienen la experiencia de la escuela. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!